¡Jéssica! ¡Jéssica Quispe! Ya todo listo, ya todo preparado amigos, todo el mundo ya lo sabe, domingo 12 de mayo nos vamos al gran aniversario de Angélica Gómez, nuestra reina del Santiago y donde estará presente nuestra queridísima, por supuesto, Jéssica Quispe. ¿Cómo estamos, preciosa, listas ya para la gran fiesta? Muchas gracias, señorita Sheila, un gusto enorme de poder conocerla y bueno, ser parte pues de este maravilloso evento que ya se viene, falta poquito, estamos ya aproximadamente casi a un mes y según van pasando los días, se van acortando los días y bueno, pues nosotros con toda la alegría, con todas esas ganas de poder participar de este grandioso evento de aniversario, los 26 años ya de trayectoria artística de nuestra única reina del Santiago, como es nuestra colquina de oro Angélica Gómez. Puesto, viga linda, listos ya a aperturar también lo que es la fiesta más alegre del año, que es el Santiago, no es así, toda la noche por acá, Chacatán por allá, Potutún por allá, no sé si, Jéssica se avecina con toda la fuerza del mundo lo que es la fiesta del Taitayanti y qué mejor pues aquí en nuestra capital para poder aperturar la temporada santiaguera celebrando el aniversario de nuestra reina del Santiago, Angélica Gómez y de pasito pues rendirle homenaje a todas nuestras mamitas de todo el Perú, a todas esas mujeres luchadoras que de repente en muchas ocasiones pues llevan el rol de papá y mamá en muchos casos. Así es, para todas las mamis ese día tan especial, vayan temprano, porque a mí me encanta la parte del almuerzo, la pachamanca, el picante de cuy, habrá de todo, ¿no es así? Lo mejor para degustar con mamá en su día de repente con toda la familia, va a ser una ocasión muy importante, vamos a degustar pues de la rica pachamanca, los chicharrones, el cuy, la parrillada, caldito de mote, al purito estilo de Huancayo y de Colca. ¿De qué parte eres tú, Jéssica? Yo soy natural de Zapayanga, Huancayo. Chocala amiga, por favor, somos por allá, yo también soy de Zapayanga, de 2 de mayo, entradita Miluchaca, entradita Miraflores, tocas y vecinos, vecinas. Qué lindo, qué orgullo de verdad y no se olviden a todos nuestros paisanos, a toda la gente maravillosa que gusta y encanta de nuestro Santiago, de la música de Angélica Gómez, el domingo 12, los esperamos, ¿dónde? ¿En el complejo? A Cobamba. ¿Sabes? Esta es la previa, Sheila Dambas y sus... Invitados. Si te gustó, apunta... La Plata. Enorgulleciendo a las nuevas generaciones, llega la voz auténtica del centro del Perú, Jessica, Jessica Quispe. ¡Suscríbete! 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 ¡Y ahora que baila el Perú! ¡con los cuerazos del Santiago! ¡Supersonido del Perú!